Noticia de último momento en deportaciones y asilo. Un juez termina con el título 42 que permitió la rápida expulsión de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos con México, pero el gobierno de Biden pide más tiempo y el juez se lo acaba de conceder. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración, y estoy con Gianfranco de Girolamo, que también es abogado y exoficial de la Corte de Inmigración. Hola Gianfranco, ¿cómo estás? Hola Julio, muy bien, y es una noticia de alto impacto. Un juez federal de Washington D.C. bloqueó el famoso título 42 que permitió la rápida expulsión de inmigrantes de la frontera, muchos de los cuales pedían asilo en Estados Unidos, y más de un millón de personas fueron expulsadas así. Y luego el gobierno de Biden le pidió más tiempo al juez para implementar la medida y el juez lo acaba de autorizar. Así que el título 42 continuará hasta el 21 de diciembre de 2022. Así es, muy importante, y recordemos entonces que el título 42 se usó durante el gobierno de Trump, pero también durante el gobierno de Biden, para expulsar rápidamente, como decía Gianfranco, a más de un millón de inmigrantes en la frontera, por razones de salud pública, básicamente por la pandemia. No te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita, así podés formar parte de la comunidad de inmigración más grande del mundo. Y la noticia entonces, Gianfranco, es de gran impacto y parece razonable, en mi opinión, que el gobierno necesite más tiempo para implementar la decisión del juez. ¿Qué te parece a vos esta decisión? Pues sí, de acuerdo, es lógico que el gobierno necesite tiempo. Es algo que se veía venir y sucede en un contexto en donde le pidieron la renuncia al director de CBP, la Guardia Fronteriza, y se vive una grave crisis en la frontera. Y es importante recalcar que los litigantes que pidieron que se cerrara el título 42, que se terminara, no se opusieron a la solicitud del gobierno de pedir estas cinco semanas de extensión. Así es, están de acuerdo los que están litigando. Y recordemos, se están viviendo, se están viendo números altísimos de inmigrantes en la frontera. Nos escribió muchísima gente, Gianfranco, en las últimas horas con este tema, con una pregunta, te diría, la pregunta clave. La gente lo que quiere saber es si cuando se termine el título 42, se terminan las deportaciones o no. Y creo que es importante que clarifiquemos en este punto que no es que ahora se abrió la frontera o que se acabaron las deportaciones. Exactamente, Julio. Las deportaciones continuarán y de ninguna manera eso significa que se abrió la frontera. Es muy importante aclararlo. Solo que ahora el gobierno no podrá expulsar rápidamente usando el título 42. Seguirán las entrevistas de miedo creíble para ver si las personas tienen un caso de asilo. Seguirán las detenciones y mucha gente que no califica seguirá siendo deportada. Exacto. Esto debe quedar Gianfranco muy claro. La entrevista del miedo creíble es fundamental si querés ganar tu caso de asilo. Así que me parece que es importante que sepas de qué se trata y por eso te preparé este video. No te olvides de suscribirte y gracias por estar aquí, amigos. Adiós.